C7 Contigo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos este lunes a C7 Contigo. Susi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mayra, con el gusto de saludarte y ver que ya estás bien recuperadita y compartiendo este programa juntas nuevamente. Un gusto estar nuevamente en este espacio, por supuesto platicando de temas de salud, de prevención y esta mañana en particular vamos a estar hablando del Hospital de Especialidades o mejor conocido como Centro Médico. Así es, se cumplen 38 años del Hospital de Especialidades donde tiene una gran trayectoria por todas las especialidades que en él se atienden, por toda la gente y todas las historias de éxito que se tienen, Mayra, como la que vamos a platicar el día de hoy de la señora Margarita. Es una historia muy padre donde hay que llamar al público la vida, lo que significa la vida y todo lo que ocurre en un hospital cuando estamos a punto de perder la vida. ¿Cuántas historias pasan todos los días en un hospital y más en este, el Centro Médico de Occidente, con tantas cirugías que se realizan al día? Así es, yo creo que es el hospital que tiene más renombre y Jalisco tiene la fortuna de contar con él, donde sus múltiples especialidades le permiten hacer en el día a día una serie de trasplantes muy importantes, no solo de corazón, también trasplantes renales, de hígado y yo creo que todo eso es buscando salvar vidas de toda la población que tiene un problema de salud importante. A ver, tú me corregirás Susi, es un referente en el occidente del país y no solamente se tratan a pacientes de aquí de Jalisco, sino también vienen de otros estados. Así es, es un referente del occidente como tú lo mencionas, que afortunadamente la sede está aquí en Jalisco, se atienden pacientes de Nayarit, de Colima, de Guanajuato, donde existe alguna importante necesidad de atención médica y que en esos estados no se tiene un hospital de esta importancia, porque este hospital de especialidad lo podemos considerar como un tercer nivel, lo que tal vez la gente no esté acostumbrado es una unidad médica de alta especialidad, anteriormente era nada más conocido como el hospital de especialidades o el centro médico, pues es el núcleo del centro médico, pero el centro médico abarca no solo el hospital de especialidades, sino también el hospital de pediatría y el de ginecobstetricia, pero especialmente este es el que tiene una gama de especialidades donde ahí se atienden a la población con un equipo de trabajo impresionante y con una serie de aparatos también de manera importante que logran salvar en el día a día la salud de tantos mexicanos. Eso es lo que hace importante este nosocomio que se tiene, equipo que en otros hospitales no se cuenta y también el personal médico que se tiene, sin duda la capacitación es importante y ellos están constantemente en capacitación para brindar mejor atención a los pacientes. Así es, hay programas de desarrollo profesional donde en el día a día los médicos, las enfermeras, los especialistas se están capacitando continuamente pues para tener mayor preparación y estar muy muy bien preparados para atender a esta población que en el día a día usa los servicios del IMSS. Invitar a nuestro público a que se comunique con nosotros, Susi. Así es. Que nos compartan sus historias, tal vez ellos en algún momento los atendieron en el hospital de especialidades o algún familiar, comuníquese 3030-5307, 3030-5307 y además que esta mañana tenemos varios regalos. Así es, primero invitarlos también a una función de cine que es totalmente gratuita en el Teatro del IMSS, es vamos, déjame checar cómo se llama la obra, vamos a la luna, vamos a la luna, es una película infantil, es público abierto, la entrada es gratuita y es invitación para el día de hoy a las 6 de la tarde. ¿Cuántos pasos tenemos de...? Esa es invitación gratuita para que asistan cualquier persona, puedan acudir a ver esa película y llevar a los niños. Recordemos que hay actividades culturales que están encaminadas por parte del IMSS Jalisco, esas exposiciones también de las que hemos platicado, algunos conciertos que se llevan a cabo. Si usted se entera de estas actividades, lo invitamos a que acuda porque son importantes y para toda la familia y sobre todo con algún mensaje. Así es, Mayra. Yo creo que el IMSS no nada más se ubica a la atención médica que brinda a la población derechohabiente, sino que también tiene muchos aspectos culturales como las exposiciones, como los centros de seguridad social, donde se dan muchas clases para que la gente se haga de un oficio, clases de pintura, de repostería, de alfabetización, de cocina, que ahí es una actividad muy loable que realizan estos centros de seguridad social que también tenemos aquí en Jalisco. Por decir uno, en frente del Agua Azul está la Clínica 1, está la subdelegación Juárez y está el Centro de Seguridad Social junto al Teatro del IMSS, precisamente. Y ahí es donde se dan todo este tipo de actividades que son muy provechosas para la población, para el público abierto. No es necesario que sea asegurado, sino que solamente que tenga la intención y la necesidad de hacerse de un oficio. ¿Reiteramos el horario de este día? Hay dos turnos, es matutino y es vespertino, y hay diferentes horarios para que puedan atender las clases. Ahí les pueden dar la información. Está ubicado en la avenida 16 de Septiembre y Calzada del Campesino, el Centro de Seguridad Social. Es muy cercano al Parque Agua Azul. Es muy cercano al Parque Agua Azul. Y también esta mañana tenemos regalos para los niños. Usted, papá, mamá, que nos está sintonizando, pues comuníquese con nosotros. Tenemos cuadernos para iluminar y por supuesto está su caja de colores, lápices de colores. Este es el cuaderno para iluminar José Guadalupe Posada. Así es. Vamos a mostrar a nuestro auditorio. Mira, aquí con nuestra tradición, que es... Lo que viene del altar de muertos. El altar de muertos, que ya está en Porta, ya la próxima semana. La próxima semana. Que también tenemos preparado un programa muy bonito para la próxima semana con motivo del altar de muertos, Mayra. Aquí tiene estos cuadernos para iluminar, para que también se comunique con nosotros 3030-5307. Y se lleve este libro que es muy bonito para los niños y yo creo que les ayuda mucho en la época actual. Sí, así es. Pues estamos entrando a una etapa sin duda complicada en materia de salud. Recomendarles ya salir bien abrigados a todos. Ya con esta baja de temperatura, Susi, viene el incremento de las enfermedades respiratorias y también la recomendación ante cualquier síntoma acudir al médico. Ya estaremos también a la espera de la aplicación que se haga de las vacunas contra la influenza, una de ellas. Así es. La vacuna contra la influenza que próximamente se estará aplicando también a todas las personas como un método de prevención. Ya lo tuvimos aquí en el programa y los invitamos a que se la apliquen porque vienen los fríos, vienen los cambios de temperatura y hay que, además de abrigarnos, cuidarnos con medidas preventivas. Un momento de irnos a la pausa. Susi, comuníquese con nosotros 3030-5307. De regreso aquí en C7 Contigo. Gracias y también lo invitamos a que se comunique. 3030-5307. También tenemos regalos. Se anota, por favor. Y qué mejor que nos platique del Hospital de Especialidades, que el director precisamente está con nosotros, Hugo Hernández García, director del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, muy bien. Bienvenido. Bien y aquí agradecido estar con ustedes en este programa y dejar un mensaje a toda nuestra población de la importancia que tiene un hospital como el Hospital de Especialidades Centro Médico Occidente. Platíquenos un poco, doctor, sobre este hospital. ¿Cuántas personas tiene el hospital para atender a los derechohabientes? Esta pregunta me parece sumamente interesante porque hay que conocer un poco de la esencia de quiénes somos, cómo somos y cómo actuamos. Nosotros tenemos una plantilla de más o menos 3,400 personas divididas en diferentes áreas. Áreas que todas se involucran, que son muy importantes y tenemos una misión y un fin. La atención del derechohabiente, la atención del paciente. Para nosotros es muy importante establecer que dentro de esta área conocida como Centro Médico Occidente Hospital de Especialidades, se conjuntan una serie de edificios, todos constituidos en un momento determinado a la atención de nuestra población, a la atención de nuestros pacientes. Situación que es muy importante y todos dentro del marco del Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos la oportunidad de transmitir la alegría, la importancia que tiene para nosotros el tener 38 años de vida, 38 años de actividad ininterrumpida en la atención de nuestros pacientes en Jalisco y en todo el noroccidente del país. ¿Cuántas especialidades, doctor, se atienden ahí? Porque, bueno, es el hospital más grande aquí en Jalisco, es el hospital que atiende una zona del occidente. ¿Qué especialidades se brindan o qué servicios se atienden ahí? Fíjate, qué interesante pregunta porque hoy, a diferencia de hace 38 años, el hospital arrancó con 17 especialidades. Anteriormente, en el conocido hoy hospital Ayala, se inició las funciones y se traslada a lo que hoy es el Centro Médico Occidente. Se iniciaron con 17 especialidades. Hoy tenemos 57 especialidades, todas englobadas a trabajar en un mismo fin. Como ya lo había mencionado, la atención del paciente y hacemos una medicina con muy alta tecnología, con alta capacitación y debo decirlo también porque enorgullece el alto sentido profesional y humano con el que trabajamos. ¿Hay algún tipo de operación, de procedimiento, de técnica médica que solo se aplique en el Centro Médico de Occidente y no en el resto del país? Bueno, nosotros nos hemos convertido en el transcurso de toda esta historia en un ícono, en el desarrollo de las actividades médicas en el país. Debo destacar que desde hace más de 15 años, si no es que más, nosotros nos hemos constituido como la principal institución en México, en América Latina y somos referente a nivel mundial de los trasplantes en riñón, en hígado, páncreas y estamos haciendo, gracias a los trabajos, a la innovación de algunos compañeros investigando para iniciar nuevas áreas de trasplante, por ejemplo. Pero nosotros también tenemos la oportunidad de desarrollar radioneurocirugía, cirugía endovascular, cirugía traumatológica y cirugía de corazón. Entre otras, hacemos medicina con muy alta tecnología y esto nos pone en un referente muy importante a nivel nacional. Que luego se ha mencionado, Susi, cuando se tienen este tipo de cirugías, que sean mínimas, que no sean invasivas, que no queden esas cicatrices como las que quedaban antes cuando se operaban tal vez algún familiar. ¿También se ha avanzado en esto? Muchísimo, muchísimo, porque ciertamente hoy tenemos la gran fortuna de poder trabajar con cirugía de mínima invasión. Esto es, un procedimiento quirúrgico siempre es una agresión por necesidad al paciente, pero es una agresión en la cual se busca corregir alguna enfermedad, alguna alteración. ¿Por qué no pensar que estamos hoy haciendo cirugía en donde anteriormente se tenía que abrir prácticamente todo el abdomen? Yo a través de tres, cuatro incisiones pequeñas, trabajamos cirugía laparoscópica y a través de ello podemos generar la remoción de algunas tumoraciones, la embolización de algunos tumores cerebrales y en médula espinal, que en muy pocos lugares del país se desarrolla. Esto con la finalidad de quitar la irrigación vascular que llega a esas tumoraciones y esto nos ayude a que el tumor quede más pequeño y minimizar los procedimientos quirúrgicos, esto es, poderlos hacer por la paroscopía. Hoy, por ejemplo, la cirugía de corazón ya estamos dando un salto muy importante hacia nuevos procedimientos. Hacemos cirugía de revascularización, hacemos cirugía de implantes de válvulas que son complejas y esto ayuda a reforzar gran parte de la pregunta que hoy me hacen y que tengo la gran oportunidad de transmitir al teleauditorio con la finalidad de conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social cumple una misión importante de llevar la salud a las personas. Ciertamente nosotros en el hospital se conjuga que somos, por la estructura institucional, somos un hospital de tercer nivel, pero nosotros jugamos un papel muy importante también desde el punto de vista preventivo hasta el punto de vista curativo. De tal manera que sí, hemos avanzado muy importantemente en los procesos de atención en cirugía mínima invasiva prácticamente en todos los niveles. En materia de trasplantes, doctor, hemos visto o hemos escuchado, saqueme usted del error, que el IMSS es el número uno en trasplante de riñón, por ejemplo. Pablo, ¿cuántos trasplantes han hecho en el año? ¿Cómo se ha brindado eso? Y también en esto que usted habla de mínima invasión, también creo que las técnicas se modificaron importantemente para el paciente que es trasplantado. Ciertamente. Platíquenos de ello. Nosotros en el transcurso de este año pudimos conmemorar el trasplante de riñón 4.000. Y es tan importante el esfuerzo que se hace para devolverle la calidad de vida, para devolverle la salud a aquellas personas que el funcionamiento de algún órgano, aparato o tejido no le funciona, ¿cuál es el caso del riñón? Debo establecer entonces que hoy vamos a llevar seguramente, vamos a finalizar el año con un nuevo récord en el trasplante de riñón. Vamos a superar seguramente los 300 trasplantes de riñón. Ante esta situación entonces, el grupo en general, desde la persona que hace el aseo hasta el cirujano más encumbrado que desarrolla el procedimiento, pasando por nefrología, pasando por laboratorio, pasando por la atención hospitalaria, todos jugamos un papel muy importante y de ahí en base que hoy seguramente este año batiremos un nuevo récord en el trasplante de riñón con más de 300 trasplantes al finalizar el año. ¿Anuales? Sí, anuales. Si yo hago entonces la contabilización de lo que se ha hecho en el transcurso de todos estos años, somos el hospital que más trasplanta en México y en América Latina, riñón, con más de 4 mil trasplantes ya. ¿Y esos trasplantes son de vivo o de cadáver? Ah, tenemos dos programas. Ok. Pregunta muy interesante. El programa que hoy por hoy más efecto tiene es el programa de donador vivo relacionado. Esto es algún integrante de la familia que por necesidad, que por cariño, que por iniciativa ya toman el proceso de donar un riñón, de donar vida, se le toma un riñón a un vivo relacionado habitualmente a familiares. Pero estamos buscando, a través de campañas de donación, tener la oportunidad de nosotros poder trasplantar de cadáver al enfermito, de persona que tiene muerte cerebral. Son los dos programas que tenemos, el de vivo relacionado y el de cadáver. Pero es un procedimiento en el cual requerimos muchísimo de una concientización, de que toda la población tenga la oportunidad de cambiar la mentalidad y donar un órgano cuando desafortunadamente ya no le sirve. Es donar vida, es prolongar la existencia y tenemos ese compromiso para nosotros muy importante. Para darnos una idea de la importancia de la donación de los órganos, en este momento, ¿cuántos pacientes están a la espera de un trasplante de un órgano? Es un número mayor a los 3 mil pacientes que tenemos estudiados. Pero las necesidades no son las que nosotros tenemos captadas. Ciertamente, Jalisco liderea muchísimo, el Instituto Mexicano del Seguro Social liderea el proceso, el procedimiento de trasplantes a nivel nacional. Pero seguramente todavía tenemos muchas personas que hacer, tenemos mucho que hacer. Y aquí, gran parte de la iniciativa del televidente, de nosotros mismos, como elementos de cambio, como elementos de comunicación, debemos de hacer llegar el mensaje a la población, de que hay que checarse, sobre todo si existen antecedentes importantes, y permítanme variar un poco el sentido de la pregunta, el sentido de mi respuesta, para dar un mensaje más amplio. Y esto está relacionado con la urgente necesidad, por ejemplo, en la prevención del cáncer. Este mes se está festejando prácticamente, o sea, celebra a nivel mundial, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero tenemos azotes muy importantes que en nuestra población afectan. Y estoy hablando de la obesidad, estoy hablando de la diabetes mellitus, estoy hablando de la hipertensión, estoy hablando en nombre ya del cáncer de colon, del cáncer de próstata. Y de ahí entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene los planes plenamente dirigidos y elaborados a sectores de la población para que podamos interactuar y prevenir las enfermedades. Si desafortunadamente el mensaje no llegó a todos, es muy importante que usted que nos escucha, tenga la posibilidad de captar este mensaje, de ver en nuestra familia a quién debemos de prevenir, de estudiar, de atender, y a través de estos mecanismos cumplir con una de las misiones más importantes que tenemos como seres humanos. Prolongar la vida, prolongar la calidad de vida, y ahora sí, retomando la respuesta que estaba dándoles a ustedes, para nosotros entonces es muy importante el hecho de que variamos, intentamos variar los procesos para mejorar la calidad de vida de la población que así lo requiere. Seguramente hay mucha tarea, como usted dice, doctor, que hacer en materia de la prevención y en esto de la cultura de la donación, porque de hecho no estamos acostumbrados a que vamos a tener un proceso de vida y llega el proceso de la muerte, y si nuestros órganos todavía le pueden servir a alguien, pues es muy loable que podamos donarlos para efectos de que alguien pueda prolongar esa vida que usted dice. Ahí hay mucha tarea que tiene que realizar también el Instituto Mexicano del Seguro Social para la información a su población. Creo que uno de los detalles más importantes en relación, licenciada, su comentario, se encuentra en que, bueno, tenemos que trabajar más por una medicina de prevención. Sí. Ciertamente, su servidor, tengo la oportunidad de representar el esfuerzo de todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en especial del Hospital de Especialidades. Nosotros somos la cúpula en el proceso de la atención, pero también hay un proverbio que por ahí se menciona en donde el gran éxito del médico al curar una enfermedad se debe al fracaso de la medicina preventiva. De tal manera que nosotros tenemos que estar plenamente relacionados que ojalá, pues, dicho con todo el respeto en mi comentario, ojalá y no llegáramos a una institución de estas características, pero si llegamos, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Hospital de Especialidades en el Centro Médico Occidente nos brinda la gran oportunidad de servir y de servirles con alta tecnología y con humanismo. Yo quiero ser muy enfático en que hoy, desde 1970, uno de los principales azotes en enfermedades en nuestro país, aparte de los factores de riesgo que ya comenté, como obesidad, hipertensión, diabetes, se encuentran las enfermedades del corazón. Hoy nosotros hacemos medicina, cirugía de revascularización, implantes de válvulas, injertos endovasculares, y esto es, ya evitamos las cirugías en donde anteriormente se tenía que abrir con canal, como en canal, desde aquí desde arriba hasta la porción del pubis. Hoy lo hacemos a través de pequeñas incisiones, invadiendo las arterias femorales, haciendo una pequeña disección, esto es, las operamos, las sacamos y metemos procedimientos dispositivos, mallitas que en un momento determinado nos sirven para contener el desarrollo de la enfermedad, del tipo de disección que se rompen las arterias por dentro, que se forman aneurismas, dilataciones de los vasos sanguíneos, chipotes, permítanme decirles así, ampollas, pero que potencialmente son mortales. Y hoy, con mucho gusto puedo decir entonces que la medicina ha cambiado, ha cambiado para bien, ha variado, y la muestra de ello es el esfuerzo que se desarrolla por todos mis compañeros en el Hospital de Especialidades. Y que tiene una muy buena imagen el Hospital de Especialidades, que el derecho habiente incluso pide que se le remita a ese hospital. Cierto. Pero hay ocasiones donde no se puede remitir. Hay que ser muy claro y muy enfático, me das la grandísima oportunidad de agradecer y hacer un sincero reconocimiento a todos los compañeros que hacen posible esta labor, del alto reconocimiento que goza en la República Mexicana del Hospital de Especialidades. Pero también en nuestras propiedades, en nuestras ventajas, se encuentra nuestra propia debilidad. Dicho con humildad, a veces somos tan buenos en los procedimientos que hacemos que todos ciertamente quisieran estar allá. Y lo doy con respeto porque también mis compañeros en otros hospitales hacen medicina de muy alto nivel. Y nosotros desafortunadamente por las condiciones simplemente de infraestructura no podemos absorber toda la patología que tenemos. Y eso hace que en un momento determinado nosotros nos apoyemos también en hospitales de segundo nivel, de segundo nivel de atención, donde también se atienden muchas enfermedades y podemos nosotros ayudar al paciente a salir adelante. Yo creo que esta parte va a ser interesante que nos la comparta después del corte, Mayra, porque sí es vital que la gente conozca la diferencia entre el hospital de especialidades con los hospitales de segundo nivel. Con mucho gusto. ¿Te parece bien, Mayra? Recordarles los regalos de esta mañana, Susi. Por un lado tenemos estos cuadernos para iluminar para sus niños, por supuesto con lápices de colores 30-30-53-03-07, pero también para ir al teatro. Así es, para invitarlos a que acudan al teatro el día de hoy y ven a sus niños una cinta infantil. Vamos a la luna, 6 de la tarde en el Teatro del IMSS. Es entrada gratuita. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Contigo De regreso aquí en C7 Contigo y mire, qué mejor que tener un testimonio esta mañana, un testimonio de una paciente atendida precisamente en el Hospital de Especialidades. Les damos la bienvenida a la señora Margarita Velázquez. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Y bueno, doctor, hablando del caso de éxito de Margarita, ¿qué nos puede platicar? ¿Por qué fue tan especial su cirugía? Bueno, hoy traemos un caso, Margarita, buenos días. Buenos días. Y me da mucho gusto volverle a saludar porque ella, más que nada, su presencia, la estimación que se ha ganado con nosotros en el hospital y con muchos de los que tenemos y tuvimos la oportunidad de atenderle. Está relacionada porque ella tiene una característica muy importante de lo que hemos estado hablando. Y esto está relacionado con el donar vida, con el prolongar la vida a través de la donación de órganos y ella precisamente tiene la gran fortuna de haber obtenido un corazón. Ella es trasplantada de corazón hace tres años en circunstancias muy especiales que cuando, cada vez que la escucho, que platica ella misma la historia, son momentos en los cuales a nosotros como médicos, su servidor, como cardiólogo, se nos enchina la piel. Sentimos, yo siento una sensación muy, muy bonita porque ella es el producto, si me permite comentarlo, porque es el producto de lo que es ahora sí el donar un órgano, el querer vivir y el querer prolongar la vida a través de la donación de un órgano, en este caso el corazón. La particularidad que tiene y adelantándome un poquito a lo que seguramente Margarita va a comentar, es que ella tiene su bebé, cuatro o cinco días después, tiene problemas, vienen dolencias en el pecho, incapacidad para poder deambular, se desmaya y después de ello ya aparece en el hospital. Aparece en el hospital y tuvo el diagnóstico de un infarto al miocardio, a pesar de ser una persona muy joven, su corazón en su parte interna, las arterias coronarias se rompen y una de ellas se rompe, se tapa y se ocluye. Para que podamos entender en qué consiste un infarto, el ejemplo que yo más intento aplicar a las personas, hoy tenemos el caso de un trasplante de corazón, pero el trasplante, el infarto al miocardio hoy por hoy es la primera causa de mortalidad en nuestro país y si nosotros, me permiten ustedes poner un ejemplo para entenderlo rápidamente, esto es, nosotros ponemos una macetita con tierra, ponemos una semillita, la regamos, esa semillita brota, crece una planta, la planta se va desarrollando y puede dar fruto, pero qué pasa si nosotros dejamos de regar esa plantita, la planta se seca y finalmente muere, si nosotros le quitamos a un corazón el flujo sanguíneo que le nutre, entonces esa parte del órgano deja de crecer, deja de funcionar y muere, eso es un infarto y curiosamente eso le pasó a Margarita y yo la voy a dejar si ustedes así me lo permiten que ella nos comente algo de su historia, porque a través de ello se aprende mucho. A ver, adelante señor, adelante, cuéntenos. Pues efectivamente yo estaba en mi casa y empecé a sentir que me faltaba la, y yo ya no recuerdo más, yo caí casi inconsciente, mi esposo me llevó a la Cruz Verde, total, bueno, para no hacer el cuarto largo, yo llegué al hospital y pues ya, yo ya estaba inconsciente, yo ya no sabía de mí y desperté, creo que tres semanas después de que ya me habían trasplantado, dos o tres semanas, entonces, pues yo no sabía por qué estaba en el hospital, yo no entendía porque no podían pasar conmigo, tenían muchas, no sé cómo se dice, sistema de seguridad, pues de, por mi salud, entonces, pues no podía pasar cualquier persona conmigo, estaba en un cuarto aislado y fue muy difícil. Tres semanas. Dos o tres semanas, dos o tres semanas. No recuerdo bien. Y cuando ya despertó, ¿qué le dijo su esposo o sus familiares? Complicado también para ellos esas tres semanas. ¿Qué pasó? No, no me decían nada, perdón, no me decían nada porque el doctor, el doctor Parra, que es el encargado de la terapia coronaria, fue el que me informó todo lo que me había pasado, porque no sabía yo nada, yo preguntaba qué tenía, no sabía nada y nadie me decía nada. Entonces, fue hasta que el doctor me explicó todo lo que me había sucedido, pues no lo podía creer. ¿Debo aclarar? ¿Qué sintió? Perdón, perdón doctor, me gustaría que nos compartiera qué sintió cuando el doctor Parra le explicó que le habían trasplantado un corazón, que tenía en su pecho un corazón nuevo que le permitió despertar. pues todavía. Todavía le causa mucha emoción. Sí. 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 Imagino que sentimientos especiales por tan pronto que haber pasado todo esto y además de recién ser mamá, el tener una nueva vida en casa y estar usted hospitalizada, eso también la llenó de emociones. Yo pienso que sí porque yo estaba confundida, yo no, me cayó todo como muy de sorpresa, ¿no? Entonces, no podía asimilar, yo no, esa noche no pude dormir y pues es muy emocionante. Y ahora cuando regresa usted al hospital de especialidades, recorre esos pasillos, se topa con los doctores, ¿qué piensa? Me da mucho gusto, yo los veo y procuro saludarlos cada vez que voy, yo sé que están muy ocupados, pero cuando puedo voy y los saludo, es mucho agradecimiento, primeramente a Dios, a ellos, porque gracias a ellos pues estoy aquí, gracias al donante de corazón, a su familia, este, pues es posible que yo esté aquí todavía, ¿no? Entonces, pues es muy gratificante. Ahora, si nos comparte el doctor la parte médica, ¿ese corazón cuando llega, de dónde llega, también se tenía la angustia por parte de los médicos? Bueno, yo les debo decir que sí, porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico y establecemos la urgente necesidad de trasplantarla porque no la podíamos operar ante lo agudo de su problema, pues es para nosotros fundamental el subirla a un sistema nacional en donde damos de alta a todos los pacientes para que en un momento determinado se pueda trasplantar. ¿Qué difícil, doctor, cuando hay un problema de salud de alguien tomar una decisión? Debe de haber, me imagino, algo que se llama muerte cerebral. Es correcto, es correcto. Y entonces ahí tiene la posibilidad del familiar de hacer esta donación y debe de ser inmediata o cómo debe de ser esa parte. Yo buscaba la palabra exacta, acorde a que en el momento la situación médica se dio. Efectivamente fue un paciente que en su momento tuvo diagnóstico de muerte cerebral, las circunstancias creo que no vienen al caso, pero sí, digamos que todo se alineó para que en su momento le pudiéramos otorgar ese corazón que tanto, tanta falta le hacía. Y para nosotros, imagínense entonces ustedes la alegría y el sentimiento y es por eso que les decía que cada que la escucho de veras se siente una sensación especial al menos por su servidor ya lo pueden constatar por ella. Y para todas aquellas personas que nos ven, imagínense entonces la alegría que esto se da cuando nosotros tenemos la oportunidad de trasplantar un hígado, trasplantar un riñón, trasplantar una córnea, por pequeño que sea, porque esa pequeña parte del organismo que nos falta y la podemos trasplantar con la seguridad, con la tecnología, con la efectividad, con el respaldo de una gran institución a través del hospital de especialidades. Gente, creo que podemos hacer mucho y a través de ello entonces me vale la pena mencionar que traspolemos entonces la alegría y el sentimiento que siente ella con la alegría y el sentimiento que siente una gran cantidad de personas que las podemos trasplantar. Y en esta situación entonces tenemos que ser muy enfáticos y muy importantes en hacer lo que nos corresponde en materia de salud. Primero, hacer prevención. Segundo, acudir con el médico en el momento oportuno para la detección y tratamiento de enfermedades en el caso de que ya existan. Tercero, si tiene que llegar a un hospital como el hospital de especialidades Centro Médico de Occidente, con mucho gusto les atendemos. Sin embargo, es muy importante constatar que en estos 38 años de vida que tiene este hospital y que esperemos que sean mucho más, seguir nosotros en algunos otros programas, en algunos otros mensajes, tener la oportunidad que hoy con su presencia siempre nosotros damos de agradecimiento porque el médico también agradece a Dios la oportunidad de poderle atender a usted y a muchas otras personas. Nuestro compromiso es el de servir, nuestro compromiso es el de poder llegar a otorgar una mejor calidad de vida, una prevención en el desarrollo de las enfermedades y esto pues nos lleva seguramente a que como testimonio de vida, testimonio de gratitud que el paciente tiene pero que los médicos también tenemos porque pues a eso nos dedicamos, entonces podemos decir claramente misión cumplida en este aspecto, pero tenemos mucho por hacer. Hoy el señor director general en la asamblea que tuvimos la semana pasada con el señor presidente de la república nos hace enfáticos y yo hago la invitación a todo aquel derecho habiente, a toda aquella persona que tenga las necesidades de recibir la atención médica que se acerque al instituto, que se acerque con nosotros, esta invitación es abierta, es una invitación gentil para nosotros poder seguir prestando con calidad, con calidez y con la mejor de las atenciones la atención a la salud. Muy bien doctor, yo creo que es momento Mayra de una pausa y yo creo que regresamos con más comentarios del doctor y también de nuestra invitada. Vamos a la pausa, regresamos con nosotros. C7 Contigo Gracias que continúa con nosotros en C7 Contigo, algunas de sus llamadas, José Luis Salazar, agradecimiento por la excelente atención en el hospital de especialidades. Muchas gracias. También nos llama Juana Cruz Galindo, dice que tiene una hija de 35 años con síndrome de Turner, que siempre ha sido atendida en especialidades, excelentes experiencias a las que ha tenido y que está muy agradecida con la institución y con los médicos. Qué bueno. Felicidades doctor. Qué bueno, muchas gracias, muy amables. Ana Martínez, excelente servicio en el hospital de ginecología del IMSS, ¿pertenece a hospital de especialidades? Yo les hago, precisamente les hacía énfasis en que el complejo que integra el centro médico de Occidente se compone de varios edificios con funciones diferentes, el hospital de pediatría, el hospital de ginecobstetricia, la clínica 3, que es una unidad de medicina familiar y el hospital de especialidades, además de edificios administrativos como la misma delegación Jalisco, la unidad de investigación biomédica, la escuela de enfermería, etcétera. Todos integramos el centro médico de Occidente, entre ellos el hospital de ginecobstetricia y con mucho gusto a su director le hago llegar extensivo este saludo y reconocimiento. Muy bien, también Angélica Rivera, pues ella participa para el libro Para Colorear, Mayra. Sí, también están participando aquí para el libro Para Colorear, Ana, precisamente Ana Martínez y José Luis Salazar. Si nos platica, doctor, pues sin duda Margarita estuvo en muy buenas manos. ¿En cuántas manos estuvo? ¿Cuánto personal involucrado? Sin temor a equivocarme, en esas condiciones de urgencia, en el movimiento de equipos, quirúrgicos, laboratorio, banco de sangre, etcétera. ¿Alguna vez hicimos un ejercicio para contabilizar cuántas personas para ese procedimiento, para ese momento culminante de un trasplante y aún en el post, cuántas personas teníamos que movilizar? Llegamos a hacer un conteo de más o menos de 150 a 180 personas que teníamos que integrarnos y movernos para poder llegar a los estudios, para poder hacer las evaluaciones correspondientes y nosotros poder tener listo el corazón donante, trasplante, traerlo y tenerla preparada a ella. Entonces, hay una gran cantidad de servicios que se movilizan como los servicios de enfermería, camillería, laboratorio, médicos, transportes, banco de sangre, intendencia, camillería, elevadorista, personal de terapia intensiva, de los mismos laboratorios, entonces, del centro estatal y el centro nacional de trasplantes, nuestro propio equipo de trasplantes, llegamos a contabilizar 150 a 180 personas. Muchísima gente que interviene en un proceso quirúrgico. Muchas personas y es muy complejo, ustedes me daban la oportunidad y me siguen dando la gran oportunidad de estar aquí con ustedes y con la teleaudiencia porque para nosotros otorgar un servicio de salud y permítanme transpolarlo hace unos minutos fuera de cámara, fuera del aire, pues comentábamos la importancia que tienen muchos otros servicios en el desarrollo y en la prestación de atención, atención médica y hablábamos de que nosotros tenemos áreas que nos distinguen el área de radioneurocirugía, el área de cirugía traumatológica que hacemos cirugía por accidentes en su mayoría de los casos, accidentes automovilísticos que son muy complejos, que requieren de un alto movimiento de personas y que cuando una persona también se accidenta o tiene la necesidad de ello, se moviliza un gran equipo humano para hacer posible la cirugía de urgencia, la cirugía endoscópica, la cirugía que hacemos con los equipos de reciente adquisición en el Instituto de Aceleradores Lineales para el tratamiento, para el diagnóstico y tratamiento de cánceres como el cáncer de mama, como el cáncer de pulmón, de próstata, que anteriormente con tecnología antigua no eran accesibles y hoy tenemos la capacidad de atender a todas las personas con el mínimo de radiación fuera, con mayor seguridad, con más oportunidad y podemos atender a más personas. El esfuerzo que se hace por el Instituto por proveer de la tecnología y del personal capacitado es muy grande. De ello contamos en el Hospital de Especialidades y por eso para nosotros es muy importante que no nada más de palabras sino traer una historia de vida que hoy nos permite validar que las maravillas perdónenme que lo diga su servidor son muy creyentes los milagros en la vida que se hacen creo que es muy importante porque algo que no podemos perder es la fe algo que no podemos dejar de seguir nosotros adelante es la capacidad que podemos atender orientar y servir a nuestros derechohabientes al ser humano. Ahora doctor casos como el de Margarita ¿son frecuentes? No. No son frecuentes. No son frecuentes. Podemos decir que es uno entre mil uno entre mil válgame la expresión porque a través de esta manifestación una disección una ruptura de una de la arteria principal que nutre al corazón que se rompa en una mujer posparto a cuatro o cinco días que tenga la fortuna de estar en su domicilio que reciba atención médica híjole primero que se presente es muy difícil y segundo bueno que lo podamos llevar a cabo un trasplante que la podamos tener aquí bueno pues pero se pudo se pudo detectar no se podía detectar cuando ella tuvo fue súbito fue súbito no tenía el más mínimo antecedente no tenía factores de riesgo y esta situación hace que se presentara de un momento a otro sin esperarlo a ver señora señora Margarita después de que la dan de alta cómo fue su recuperación hoy en día cómo es su calidad de vida pues ahorita ya prácticamente estoy como sin nada mi vida es normal con cuidados que ya me han dicho los doctores ¿qué cuidados tiene? por ejemplo el lavado de manos frecuentemente este retirarme un poco de las personas que tengan alguna enfermedad porque por los inmunosupresores que yo tomo que son para toda la vida mis defensas bajan entonces cualquier gripita cualquier infección a mí era muy fuerte entonces me tengo que cuidar este pues cosas así ¿no? no ir a lugares cerrados donde hay mucha gente cosas que ya me han explicado los doctores pero pues mi vida es normal yo sigo siendo la mamá sigo haciendo lo lo que hacía antes ¿sigue acudiendo con los mismos doctores que la atendieron en ese trasplante? sí con el doctor Tomás Fernández este bueno a él lo veo ocasionalmente pero el doctor Vela es con el que voy a las consultas de cada mes por el medicamento solamente porque gracias a Dios pues estoy muy bien de salud cualquier cosa que yo sienta cualquier síntoma tengo que directamente hablar con ellos porque ellos solamente me pueden decir que medicamentos puedo tomar no puedo tomar cualquier cosa entonces siempre están al pendiente mío y siempre voy con ellos cada mes tengo que ir cada mes y esa parte también que no hay diferencia entre su vida antes del trasplante y su vida después del trasplante después de lo que nos acaba de decir de esos cuidados que tiene que tener de esos medicamentos usted no se siente extraña por tener un nuevo corazón no extraña pero si me veo al espejo bueno al principio era más difícil pero ahorita ya lo superé pero si me veía no me veía al espejo al principio pero ahora me veo al espejo y solamente porque tengo esta cicatriz pero hace la distinción sí pero realmente pues llevo mi vida normal y ahora me imagino que replica estas palabras a quienes tienen oportunidad de decírselas la importancia de la donación de órganos que le dirán a nuestro público pues ya lo he comentado y lo sigo diciendo si no hubieran esas donaciones yo no estaría aquí entonces gracias a esa donación a las personas a los familiares de esa persona estoy yo aquí entonces si alguien más necesita cualquier otra parte de su cuerpo como comentaba el doctor hay muchas otras muchos otros órganos que se pueden donar si lo podemos hacer y con eso la calidad de vida de otra persona va a mejorar o inclusive salva vidas como la mía pues imagínate que agradecimiento de tanta gente no nada más de la persona que recibe el trasplante está su familia están las personas con las que trabaja lo mejor convive es el día a día entonces pues es mucha gente involucrada no es nada más el paciente sin lugar o dudas una historia de mucho éxito y que gracias a dios y a los médicos que la pudieron atender de manera oportuna usted está aquí y lo puede platicar así es doctor usted que nos puede recomendar en materia de prevención ha hecho algunos comentarios muy importantes pero para poderle confirmar a la población esta parte de prevención de atención a su salud evitando enfermedades porque hay muchas cosas que podemos hacer lo principal creo que lo ha comentado Margarita y nosotros tenemos un compromiso fundamental en la preparación de recursos humanos para que podamos atender a nuestros pacientes esto es en la preparación de equipo médico enfermería y muchas otras áreas que son muy importantes para la atención del derecho a viente pero en materia de prevención ¿qué quiero decir? es indiscutible que un examen de laboratorio como tal no hace la diferencia en relación a que podamos llevarlo con un médico y con otro la diferencia la establece un médico preparado un médico que vea cara a cara al paciente y que lo consulte es muy importante dejar esto en materia de prevención porque si bien es cierto los programas institucionales en los cuales nosotros participamos en el hospital de especialidades para prevenir enfermedades nos establecen la urgente necesidad de que antes de que exista la manifestación de la enfermedad hay que acudir con el médico una revisión en base a la revisión se hacen los exámenes y en base al resultado del examen físico y de los exámenes de laboratorio se toman las medidas de prevención esto es muy importante para que en un momento determinado cumplamos con la función fundamental que es la atención al paciente bien gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias Margarita de nada gracias y también muchas felicidades a todo su personal porque hoy tienen su 38 aniversario y yo creo que es importante toda esta labor que usted dijo muchas felicidades gracias a todos gracias Susi gracias Mayra hasta la próxima semana